Lo que escuché fue un sueño y una hazaña que hicimos, prácticamente que para muchos, por lo menos para mí, hace bien recordar, ya que vendí mi primer año, lograr esto ha sido bastante, bastante, como decir, me siento bastante contento. Nada, el equipo, tenemos jugadores veteranos como Fran, jugadores que ya han vivido este tipo de hechos, nada, solamente ahora queda prepararnos para lo que viene, que va a ser bastante difícil, ya dije, con un equipo un poco más talentoso, un poco más físico, jugadores con mucho nivel, que estamos tumbados todos los años a jugar este tipo de torneos, pero nada, nosotros ya no tenemos presión, hemos logrado lo imposible, así que ahora seguir luchando. Sí, prácticamente, mentalmente vamos a salir igual, a ganar, ya como dije, no tenemos nada que perder, así que vamos a hacerlo todo, la gente está bastante contenta, creo que el padellón y toda la afición va a estar contenta con lo que hagamos, pero vamos a salir con la misma mentalidad. Yo creo que ha sido algo un poco más natural, porque vengo haciendo lo mismo de hace ocho meses atrás, capaz al final de temporada empezó a salirme un poco mejor las cosas, en cancha, tanto fuera de la cancha, pero nada, no creo que haya sido un trabajo en especial, solamente empezó a salirme un poco mejor las cosas, yo anímicamente me sentí un poco mejor y bueno, espero que termine la liga como lo estoy haciendo y nada, me siento bastante bien y espero que con el Barcelona me salga mucho mejor que ahora. Y sí, ya dije que yo principalmente, individualmente me siento bastante bien, también eso también se lo dejo al equipo, no solo a mí, muchos jugadores como el mismo Fran, que venía de una lesión, me venía diciendo que tenía que aportar mucho más, ya que es lo que venía aportando al principio de temporada, tuvimos la baja de él y nada, solamente me mentalicé sobre eso y me están saliendo las cosas y espero que se mantenga.